Bienvenidos a otro video tutorial Esta vez vamos a hacer un pedido de Mustal de PXP Nos ha pedido que hagamos una firma en tonos blancos y negros Y como de paso ahora mismo acabamos de encargar una firma con este render Digo, voy a aprovechar y voy a hacerlo así Cogemos un tamaño de... a ver cuánto era 500 por 250 En una resolución de 72, valdría Bien, metemos el render Y ajustamos un tamaño que quede más o menos bien Se ponemos de momento en el centro Cogemos... máscaras de capa, degradado De momento lo ponemos así en blanco y negro y luego lo cambiaremos Vamos a coger un pincel Creamos una capa nueva, en negro Y lo vamos a poner aquí Vale, ahora eliminamos el degradado que hemos hecho Porque vemos que no queda bien Creamos una capa nueva, capa de abajo Un color, un gris oscuro Y lo ponemos Vale, vamos a coger otro pincel Que será... Ay, tener tantos pinceles no puede ser bueno Este mismo Cogemos capa nueva Perdona, perdona, estoy un poco resfriada Lo ponemos así en colores blancos Volvemos a coger el mismo pincel Colores negros Hay algunos cambios Bueno, casi que el negro no queda bien Así que le ponemos un azul Vamos a coger por ahí Tampoco Sí, alguno Alguna tonalidad Algo que quede bien Si vemos que no queda bien lo quitamos y punto Tampoco es que Importe mucho Seguimos buscando algún Esto quedaría bien ponerlo al fondo Pero Mira, estos son los que buscaba Los rayitos famosos de la firma anterior Cogemos una capa nueva Lo pegamos ¿Qué vamos a hacer? Queda un poquito mal Cogemos una goma Opacidad Un 19% Tamaño 210 Vamos haciendo así toques Aquí vemos que queda reflejo Vale Cogemos Máscara de capa Mapa de degradado Blanco y negro Vale Lo aceptamos Normal, no En tipo de capa Vamos a poner trama Y vamos a ir bajando A ver como queda mejor Vamos a formar un poco la firma Lo suave parece que queda bien Bueno, vamos a poner la trama Y vamos a quitarle un poco de enfoque Que tiene mucho Así Un poco así Y le quitamos La capita De abajo azul Ahora si Le quitamos la capa de abajo Se la ponemos encima A ver No, esta no era Se la ponemos encima Le ponemos lo mismo Un poquito de trama Es que no nos queda muy bien Cogemos Le cogemos otro gris Un poquito más oscuro Se lo emplastamos debajo El negro también se lo podemos cambiar A luz suave Por ejemplo Así nos queda un estilo más Es que no nos gusta Luego cambiamos un poco de tono O sea Bien De tamaño Vamos a buscar una textura Que tendré Típica textura que se suele poner Pero vamos No se valdría cualquiera Pero vamos Voy a hacer alguna que sea Así un poquito Esta de las rayas A ver Se la ponemos Trama Le baja un poquito El color Se lo ponemos ahí abajo Le sigue cambiando un poquito El color No tanto Vamos a duplicar El render Vamos a ocultar Todas las capas A ver Vamos a ocultar El fondo también Niveles Occiones de capa Niveles Vamos a ajustar Un poco Los brillos Así Un poquito Más de negro Para el render Ahí Un poquito más De negro No Ahí Esta firma Lo que tenía que tener Son negros Ahora que lo vemos Así Entonces Vamos a darle otra vez Color A las capas Vale Y vamos a crear Una capa nueva arriba Vamos a buscar Es que no sé Donde tengo ahora mismo Vamos a buscar Demasiadas texturas Tengo demasiadas cosas En el ordenador Esta Estas son prácticamente Unas bolitas luminosas Que las ponemos Ampliamos Esta en Sobre exposición Lineal Queda bastante guay Hay un tono Ahí No sé Raro Volvemos Volvemos Abajo Vamos a ver Vamos a quitarle Esto No, no queda bien Vamos a ponerle Ahora La capa de abajo Que hemos hecho Gris La cambiamos A blanco Vale Ahí nos queda Una cosa rara Que nos queda Solamente del render Vamos a coger Vamos a pintar Vamos a crear Una capa nueva Y vamos a coger Un pincel Que nos quede Más o menos Algo raro No me gusta Algo raro Tiene que ser Una expresión de color O Una expresión de color O algo así Nos queda Más o menos Una cosa rara Tiene que ser Cualquier cosa nos valdría Pero vamos Vamos a hacer algo así Rapidito No me gusta No me gusta No me gusta Estas rayas Si que quedaban bien Ejemplo Ahí las ponemos Vamos a coger Le vamos a dar Una máscara de capa Un mapa de degradado Le cambiamos Las tonalidades A azul Un poco de clarito Una cosa así Vale Me ha salido gris Pero vamos No quería eso Si ese es blanco Está bien Pero aquí Vamos a ir variando Depende como nos quede Vamos a ir cambiando tonalidades Está un poquito más azul Que a lo mejor Vale guay Combinamos todas las capas Es que nos queda un poquito vacío Por ahí No hay problema Lo vamos a descombinar Cogemos En vez de color negro Le cogemos un color gris El pincel otra vez Vamos a buscar Algo así Pongamos por ahí Para que nos vea Más gris Más tonalidades así raras Así vemos que nos queda ahí El mismo dibujito Vale Un poquito así difuminado Cogemos Ahora sí Combinamos las capas Mejora Niveles automáticos Máscara de capa No Máscara de capa Niveles Y dale A ver Ahora sí Vamos a Poner un poquito más brillante Seguimos Aumentando los negros Porque es una firma así Un poco de negros Vale Mejora Corrección automática Contraste automático Enfocar Nos va a salir una mierda Justo Bueno Siempre podemos duplicar la capa Mejora Enfocar Y le damos a luz suave No Trama Nos queda bien Bueno Este tampoco se quede tan mal Máscara de capa Máscara de capa Máscara de desgradado Un color Azul Morado y naranja Trama Nos va a quedar así Un poquito corto De esto Lo bajamos Suave Nos queda mejor Vale Ahora las típicas rayitas Que es una nueva capa Tinta negra Poner un bote de pintura Que ahora está Lo bajamos hasta abajo Bien Volvemos a duplicar Lo subimos Ahora sí que lo subimos bien Lo encajamos en la pantalla Lo bajamos un poco Cogemos una font Ponemos M.idu Creo que era No estoy ilusionista Vale Cogemos A ver una font Que nos pegue así Que es algo sencillita La firma Pues Sí Más o menos Un tamaño 24 Y nos ha dicho Que tiene que ser cursiva Fácil Vale Vale Vemos que la firma Nos queda así un poquito Un poquito rara Cogemos Capa nueva Vamos a coger El azul Y vamos a coger En el otro color Bien Vamos a coger El azul Ahora Y en el otro color Cogemos Pues un morao Morao bonito Esta Cogemos Pincel Si tenemos el básico Porque seguramente Lo tendremos Un 100 100 nos bastaría Vamos pegando Por ahí Pon Hago así Vamos pegando Como nos salga No tiene por qué salir Concreto No tiene ni por qué salir Un poco así Yo que sé Como que Se lo bajamos Debajo de las rayitas La font también La quitamos La bajamos Debajo de las rayitas Y Lo que vamos a hacer Es dar de trama Nos queda así Más iluminado Si no nos gusta El gusto de trama Lo podemos dar así En Aclarar el color Lo que pasa es que La font no se ve Queda muy bien en el render Pero la font no le queda Demasiado bien Entonces Sobre exposición lineal Tampoco nos quedaría Demasiado bien Y lo dejamos En actar al color Vamos a duplicar Bueno Lo vamos a dejar en trama Porque no me gusta Como queda Vamos a la capita Le guardamos un poco De luz Por donde sea Ahí Y básicamente Esto es una firma En blanco y negro Le tendríamos que haber Quitado esto Y ponerlo en negro Pero Así está bien Así está bien